A lo largo del tiempo hemos tenido la oportunidad de disfrutar increíbles juegos gracias a las enormes compañías y de esta forma naciendo franquicias de gran renombre. Sin embargo, muchas veces hay gente que tiene las ganas de plasmar sus ideas en un videojuego, siendo que con el suficiente esfuerzo y paciencia muchas veces logran sacar joyitas escondidas que necesitan más reconocimiento, por lo que hoy les traigo mi top 10 videojuegos indies favorito. Voy a recalcar lo obvio, esta es solo mi opinión personal, por lo que te invito a que en la caja de comentarios me dejes tu opinión, además de que si el video le va bien, a futuro sacaré una segunda edición donde hables de otros indies, así que las recomendaciones son bienvenidas. Ahora sí, sin nada más que decir, ¡iniciemos! Número 10. Among Us. Ah, el clásico que todos jugamos cuando era la cuarentena. Un juego tan sencillo en donde se puede jugar con muchas personas y amigos, siendo la temática muy básica. Somos un grupo de pasajeros que tenemos de 1 a 3 impostores. Tenemos que descubrir a los impostores mientras hacemos nuestras tareas y evitar que estos nos maten. Es algo muy sencillo, pero en amigos se hace un desmadre. Porque se pueden interrogar en un chat y lo que la mayoría solíamos hacer por comodidad, usar Discord y así iniciar la interrogación. Esto es lo que vuelve especial Among Us. El misterio por descubrir quién es el impostor y de que no puedes confiar en nadie, da ese toque de misterio. Si bien actualmente casi no lo juego, por lo que no he podido probar el modo científico que agregaron y las escondidas lo jugué una vez y estuvo divertido. Fue una sabia decisión mantener vivo el juego original y no sacar una secuela. Por ello es que al ser un juego muy sencillo pero divertido, se lleva este puesto. Número 9. Five Nights at Freddy's 2. ¿Se acuerdan cuando esta franquicia había sido un boom para internet? Pues yo recuerdo haber sido parte de la obsesión por tratar de saber respecto a la historia. Cuando abandoné la franquicia y regreso a ver la historia, veo que se mantiene un enorme desmadre. Sin embargo, siempre he considerado el 2 mi favorito. Porque la mecánica aquí es muy simple. Solo vigilar a los animatrónicos por las cámaras de seguridad y evitar que te maten. Lo que lo volvió mi favorito fue la mecánica de usar una máscara de Freddy que mete algo de tensión al juego y la caja musical de Puppet. Teniendo que recurrir seguido a darle cuerda si es que no queremos perder. Si bien el Sister Location objetivamente lo consideró mejor y Security Breach no lo he jugado. El 2 me sigue gustando más por lo simple y sencillo que es. Motivo por el cual se lleva este puesto. Número 8. BattleBlock Theater. Este es un clásico que llegué a jugar a la Xbox 360 con mis primos. Es un juego con una temática muy sencilla. Por si no se han dado cuenta, muchos indies son sencillos. Solo esperen más adelante que vendrán unos un poco más complejos. En este juego la temática es básicamente ir pasando niveles de pes, bloques, con distintos acertijos y retos. Suena muy simple, pero estos están hechos con tanto cariño y creatividad que hace que sea muy divertido. También teniendo el plus de poseer minijuegos como el de basquetbol para sacarle mucho más jugo al juego. Eso sí, es más recomendable jugarlo con amigos, pues estando acompañado por alguien permite sacar muy buenas risas. Por ello, BattleBlock se lleva a este puesto. Número 7. Charlie Mordor. Este es otro clásico que solía jugar en una Xbox 360 con mis primos. En esta ocasión nos encontramos con un beat'em up, donde controlamos a los integrantes de una banda de música, peleando contra distintos criaturas del mismo infierno como demonios o zombies. Cada integrante tendrá habilidades especiales en base a sus instrumentos. Por ejemplo, el vocalista soltará gritos con su micrófono para dañar a los enemigos. También en el parte del juego podemos encontrar distintas armas ya sean cuerpo a cuerpo o armas de juego como pistolas o escopetas. Hay cosas extra como encontrar códigos QR para conseguir coleccionables, un ring donde puedes pelear con algún amigo y al finalizar cada nivel habrá una sección estilo Guitar Hero. De hecho, este juego cuenta con historia. De lo que llegué a entender, básicamente eran dos güeyes que iban a abrir una banda juntos, pero el protagonista abanda a su compa para irse a otra banda, y el amigo en venganza provoca el apocalipsis invocando al diablo y a sus secuaces. Sí, lo sé. Muy bizarro. Si vas a jugarlo te recomiendo que lo hagas con amigos, pues jugarlo con alguien más lo hace mucho más divertido. Viena güey, viena güey. ¿Qué haces pendejo? No te mate, ¿qué pedo? ¿Qué hice? ¿Cómo te moriste? No sé por la vida. Con revives, me paro güey. Resista amigo, respira. ¿Por qué no revives? No sé güey. ¿Revives? ¿No revives? No te me pierdas, Alanchi. Ah, huevo. No. ¿Qué pedo? Te pasaste de verga. A ver otra vez. Por ello, se lleva este puesto. Número 6, Little Nightmares. Este juego lo terminé probando gracias a que me lo habían recomendado y estuvo gratis en Steam. Aproveché para conseguirlo y no me arrepiento de nada. En este juego nos encontramos en un plataformero de terror, donde tenemos que ir resolviendo acertijos para huir, con la cuestión de que al ser una infante, no podemos defendernos por lo que sí o sí quedará huir o esconderse. Por lo que entendida la historia, tomamos el papel de Six, una niña que fue secuestrada junto a otros niños para hacer ingredientes de comida para los adultos. Eh, sí, suena muy raro, ya sé, ya sé. Pero este juego tiene su encanto gracias a su atmósfera de terror y sus acertijos creativos. Siendo muchas veces en este juego que te llevarás un susto o momentos que te van a gritar, ¿What the fuck? Por lo que si quieres una corta historia de terror, este juego es para ti. No incluí el segundo juego debido a que no lo he podido terminar y espero con muchas ganas el tercer juego que recientemente se anunció. Por lo que el primero se lleva este puesto. Número 5, Castle Crashers. Sé que esta es la tercera vez que lo digo, pero este fue otro clásico que jugué en la Xbox 360 con mis primos. Pero en esta ocasión es en un mundo medieval donde usamos a caballeros para ir a rescatar a una princesa. Este juego es muy adictivo debido a la cantidad de habilidades que puedes tener. Cada caballero posee una habilidad única, por ejemplo, el rojo te quema o el verde te envenena. Y así sucesivamente con los demás colores. Además de incluir distintas armas para pelear, como combos por desbloquear, mascotas con distintas habilidades, armas secundarias y, por supuesto, el sándwich que te vuelve mamadísimo. Nuevamente, este juego lo recomiendo mucho jugarlo con amigos. Si bien jugarlo por sí solo de experiencia es buena, con amigos realmente siento que se disfruta más. A ver, güey, qué calor, güey. Quise chingar una lana aquí, güey. A la verga. Ándale, así mero, güey. Así quedó, güey, tostadito. Pueden ocurrir cosas tan randoms que les van a dar risa. Por ello se lleva este puesto. Número 4. Cuphead. Este creo que es el más conocido de toda la lista y su fama habla mucho de la calidad que tiene. Este juego pertenece al género de Run and Gun, ya saben, como los Metal Slug, donde podemos encontrar a Cuphead y Muckman. Un par de hermanos tazas que apostaron sus almas contra el diablo y al perder, estos deberán ir por las almas de todos los que apostaron sus respectivas almas con el diablo. Obviamente lo que más destaca de este juego es su hermoso arte, pues está inspirado en los dibujos animados antiguos de distintas compañías como Disney, donde todo era mano y esto es lo que se tomaron muy en serio. Todo maldito frame del juego fue dibujado a mano. Esto es solo hecho por dos personas, esto siendo un enorme logro, pero no se queda solo en su arte. Pues las batallas contra jefes son muy creativas y hay una variedad de disparos bastante decentes, como todo multijugador. Aquí nuevamente vuelvo a recomendar que lo juegues con algún amigo, pero eso sí, tengan en cuenta que este juego es muy difícil. Además les vale tenerle mucha paciencia, porque van a morir una y otra 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 vez. Por esto se lleva este puesto. ¿Alguna vez ustedes llegaron a vivir la época de los indies hechos en RPG Maker? Pues si bien creo que actualmente ya casi no hay de estos, en estos tiempos eran una total popularidad nacida gracias a Yumeniki. De ahí naciendo muchos otros como Yip, The Witch House, Mongeco Custom, The Grey Garden, Misao, Aoyino... Pero entre todos esos, el que captó total mi atención fue sin duda alguna, Madfather. Si bien a nivel de jugabilidad es muy simple, pues es cuestión de explorar toda la mansión y resolver algunos acertijos. Pero fueron dos cosas que me engancharon con este juego. La primera es la atmósfera de terror y misterio que tiene, pues muchas veces nos encontramos con cosas curiosas que nos confunden más y la gran historia que tiene, donde controlamos a Aya, una niña de 11 años que tiene que rescatar a su papá de la maldición que tiene toda la mansión debido al fantasma de su madre fallecida. No quiero soltar el spoiler aquí porque a futuro quiero sacar un video hablando de la historia de este juego, pero solo puedo decir que tiene uno de los plot twists más cabrones que he visto en un videojuego. Actualmente este juego cuenta con un remake disponible en Switch y Steam, donde se mejoran los sprites y hay contenido extra para complementar más la historia. Muy recomendado si quieres una historia bizarra pero interesante, por ello se lleva este puesto. Número 2, Hollow Knight. Otro videojuego increíble que nos demuestra que no necesitas un enorme equipo ni un presupuesto multimillonario para crear un producto excelente, sino la pasión que tengas al hacerlo, pues Hollow Knight fue hecho por solo 3 personas y sin contar al... Pues en esta ocasión nos encontramos con un metroidvania, ya sabes, como en su nombre lo dice, un juego al estilo de Metroid y Castlevania, en el cual está ambientado en un mundo de insectos, por lo que tanto aliados y enemigos obviamente son insectos. Quisiera explicarles la historia, pero no me he puesto en profundidad para entenderle, porque he visto que es algo compleja y por ello nunca me di la chance de ir a oírla, pero sé que en algún momento lo haré porque todos dicen que es increíble, pero si llega hasta arriba es que es una hermosa experiencia completa, un estilo de arte hermoso, una atmósfera llena de soledad y melancolía, un increíble soundtrack como el que están escuchando ahora mismo, una gran variedad de habilidades, mucha rejugabilidad y sobre todo es muy, muy desafiante, ya que es muy fácil perderse aún usando el mapa y brújula, además de que requieres de buena habilidad, si no te la vas a pasar muriendo muchísimas veces, espero que SteelSong, sin vez que algún día llegue, mantenga la misma calidad o la supere, por ello se lleva a este puesto, pero solo uno, es el que considero mi indie favorito. Número 1. Shovel Knight Este sin duda alguna es una joya de los videojuegos independientes, pues inició con una simple campaña para recaudar fondos en Kickstarter, en el cual fue un gran éxito y se terminó convirtiendo en un ejemplo de cómo es un indie increíble, sacando el título en plataformas de Nintendo, Playstation, Xbox y PC, llegando a tener cosas exclusivas con una batalla contra Kratos para Playstation, que como dato curioso, Cory Barlock dijo que la batalla es canónica para los juegos de God of War, en Xbox teniendo una batalla contra los Battletoads, donde requieran uno de los niveles más icónicos de este trío, y en Nintendo hasta les hicieron amigos que te deja jugar el multijugador, y llegar a ser un asistente en Smash Ultimate, aunque personalmente yo lo quería como luchador, pero pues ya ni modo, y múltiples colaboraciones con distintos indies, pues este juego tiene de propósito ser un homenaje a los videojuegos de los tiempos del NES y Super Nintendo, por ello teniendo un hermoso pixel art. Y nuevamente, nos encontramos con otro juego completo, pues es un juego plataformero al estilo de Mega Man, recorrer todo un nivel para al final enfrentarse un jefe, siendo todos muy únicos y creativos, distintas armas que traerán nuevas habilidades, armaduras que tienen sus distintas funciones, un hermoso soundtrack como están escuchando ahora mismo, una gran dificultad, y si eso se te hace poquito, pues te menciono que aparte de Shovel Knight, tiene otras tres campañas donde usas a otros tres caballeros, y cambian por completo la jugabilidad, además que cuentan otra historia, incluso tiene un modo de pelea al estilo Smash Bros, de verdad tienen que darle una oportunidad a este bello juego, y por todo esto, se volvió mi videojuego independiente favorito de todos. Esto ha sido todo por esta ocasión, vuelvo a mencionar que si quieren una segunda edición de este video, déjenme en los comentarios, y recomiéndeme más juegos indies para irlos probando, así que espero que les haya gustado el video, si este fue el caso, te recomiendo que visites mi canal, cuida ver algo de tu interés, por lo que sin nada más que decir, hasta la otra. ¡Gracias!